Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repicó Y es la gente elegido Y del Caribe somos tuyos Y tanto para gozaderas Miami me lo confirmó Tiene rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló La Argentina es el nombre Me requiere La Venezuela es sufrir La cosa está bien dura Chile con Argentina Doña Matra y la Santunga Ecuador, Pilgrim, Rubina Y Uruguay con Paraguay Remano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando ¡Suscríbete al canal!